Música Hey que onda gamers bueno pues aquí les habla el Z gamer y bueno chicos pues ya bastante tiempo que me di un pequeño descansito Y pues no se queria grabar algún video y pues el dia de hoy como habran leido en el titulo les traigo un mapa de wipeout Como estamos viendo ahí al fondo y lol se me ha trabado el juego maldita sea Ok perdón hemos vuelto y como vemos aquí al fondo pues es un mapa con mecanismos de redstone que esta bastante genial Esta bastante guay y bueno pues vamos a hacerle review y si ya Y bueno pues vamos por esta parte como ven acá su canal de youtube del creadores es christian gamer pro El mapa tiene cosas automáticas que fueron hechas por christian gamer pro Solo te agradezco Solo he agregado la redstone y el mecanismo y su twitter es christian gamer pro 683 Y bueno pues el es el creador de este mapa y vemos que tenemos por aquí tenemos pocion de visión nocturna Dejamos esto que no se porque demonios lo tengo yo A ver quitamos esto Si quitamos esto Quitamos también esto Dios Quitamos esto Perfecto 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 Y por aquí tenemos un peto de hierro Ah no es cierto creí que era un peto ahora veo que es un una armadura de cuero pintada de azul El azul me queda bastante bien Vamos a colocarnosla Y por acá tenemos creo que este es del otro color del equipo contrario por decirlo así Y así es el equipo rojo así que nosotros somos el equipo azul Y lol tenemos manzanitas nos llevamos con estas bastarían Y bueno pues vamos a ver un poquito lo que es el mapa Como ven pues tiene bastantes mecanismos de redstone Abre malditas puertas Y pues si vamos a probarlo a ver que tanto puedo llegar Que tan lejos la verdad no creo que llegue muy lejos Pero bueno Dios me está dando unos lagazos Y bueno pues una vez después de haber pasado todo esto de aquí Tenemos que seguir adelante y vamos madre mía Willy compañero Ok perfecto y pues aquí tenemos el primer obstáculo o barrera de este mapa Que son como las No sabría como decirlos pero bueno a ver Siento que me van a terminar empujando Porque no pasa Y es ok Creo que esto va a estar bastante complicado de que lo puedan pasar Pero bueno creo que si lo juegan con sus amigos Pues será algo bastante divertido Ay Dios parkour Soy un asco en esto del parkour Se los dije Se los dije Así que no vamos a perder tiempo con esto Y vamos directamente a subir las escaleras Por la parte de aquí Dios perdónense esos pequeños No no son pequeños Esos feos ataques de lag Pero pues tengo Tengo ya mi memoria ram llena Tengo todo ya Lleno está toda su máxima capacidad Está trabajando todo mi teléfono Y pues ya saben el porno que pesa demasiado Y pues tantito que los mecanismos de redstone Que ya saben que por alguna extraña razón Pues causan bastante lag Cuando hay mucho cerca Y en parte es eso Y porque estoy grabando Porque en si el mapa no da lag No da nada de lag Es algo que me gustó mucho Y nos caímos Ok creo que cuando pisemos esas placas de presión Nos aventarán algo Ok perfecto Lo logramos pasar Y creo que nos dieron envenenamiento Así que debemos de comer algo Ah no Esperen Bueno va a ser un poquito más difícil Pasarlo por aquí Pero somos unos putos cracks Unos putos amos Y vamos a pasar con todo Y el efecto Que ya se quitó No sé si llegó Pero no quiero arriesgarme Así que vamos a brincar Al bloque de aquí Ok perfecto Caemos aquí Brincamos al bloque de acá Vamos Vamos bastante bien Y Para que hable Adiós Vamos a seguir por aquí Ya estoy viendo Bueno ya estamos viendo las escaleras Vamos a subirlas Y esto Creo que Adiós La poción de Visión nocturna Ok Interesante Así que Vamos a Adiós No No pude No pude Vamos a Vamos a hacer otro intento Ok No si no se elevó Pero Fui tan tonto Que no supe aprovechar El impulso Pero bueno Me gustó bastante este mapa Siento que Es bastante bien Para jugarlo En un PvP Bueno Obviamente no sería Bueno si sería un PvP Porque prácticamente Estarías jugando Contra otros jugadores Y No sé Qué estoy diciendo Pero bueno El punto es que el mapa Está bastante bien hecho Y está bastante genial Ahora que Ahora vamos con esto Que son las bolas locas O bolas que no sé Cómo se llaman Y me vuelvo a caer Bien y una vez que hemos pasado La primera Adiós La vuelvo a regar Nos tomamos impulso Y no llegué Excelente Excelente Y bueno Como vemos Pues ya he pasado Esa bola de allá Lo cual Ustedes no vieron Pero ya la hemos pasado Y Adiós Otra vez No vuelvo a brincar En el momento exacto Pero el punto es que Tenemos que brincar En el momento exacto En esas cosas Y nos No es cierto En las cosas de allá Que se están moviendo Y nos impulsarán Automáticamente Hacia la parte de acá Bueno Obviamente Tenemos que Movernos Movernos Para pues Que nos impulse Y nos podamos mover Hacia enfrente Pero bueno Ustedes ya me Ya me habrán entendido Y por aquí Creo que Ok Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Perfecto Pasamos Si no nos hemos caído Oh dios Bueno Bueno Pues vamos a hacer esto Maldito mensaje troll Y No soy bueno En estas cosas Logramos llegar Un poquito lejos Y Ahora Estamos subiendo Las escaleras Perfecto Y como vemos Pues este es básicamente Todo el mapa Lo cual No me lo pasé Porque no soy muy bueno En estos juegos Y la visión Ya se está acabando Pero no importa Porque Oh Aquí había un reloj O cronómetro Interesante Ah Así como les estaba Diciendo Bien Pues este es todo el mapa No es un mapa Bastante largo Bastante extenso Pero la verdad Es que es un mapa Bastante bien Está genial Es muy divertido Y más si pues Tienen alguien más Con quien jugarlo Yo por ahora No porque Soy muy forever Alon Pero bueno Pues el link De este mapa Estará aquí abajo En la descripción Y bueno chicos Pues yo soy Zeta Gamer Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete!